Buenos días, buenas tardes y buenas noches, vamos a iniciar, vamos a empezar, ¿qué les parece con Camos? Vamos a partir de su mandarina en gajos, después de la monjiza que me dio... Asignado al caballero de Libra, conocido por los caballeros como el viejo maestro, ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado Su maestro de Acuario, ¿qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte, Yoga, tienes que parar esto, te lo ordeno Me temo que no puedo obedecerte, entonces te detendré por la fuerza No puedo, me has enseñado todo lo que sé, no alzaré mis puños contra ti Te sigues comportando como un niño Voy a obligarte a sacar los puños Vamos a ver ¿Cómo? Sí, Goto, sí, sin llorar ¿Madre? Es el barco de mi madre, que se hunde cada vez más Veo que mi madre se aleja de mí Es horrible si continúa hundiéndose ¡Mamá! Nunca la volverás a ver ¡Mamá! Silencio He eliminado tu principal debilidad Es el excesante lamento por los muertos Alguien se pregunta Bueno ¿A qué se ubica este monstruo? Tú eres mi maestro Y sí, soy maestro ¡Pero me las pagarás! Jugando un juego de maestros y alumnos En el que el alumno supera el maestro Y quiero ver qué esta vez sucede así con Yoga Frente Al mundo este de Camus Nunca me cayó de bien Camus Nadie tiene derecho A quitar la luz madre Entonces, ¿estás listo, Yoga? ¡Sarcófago de hielo! ¡Ejecución Aurora! ¡Molvo de diamantes! ¡Eso es! ¡Para matarte! ¡Hielo contra hielo! Y hasta cuantas se están gambayando Supongo que ya estabas A la altura ¿Acaso tu cosmos No da más de si? ¡Ataque rayo! ¡Te adora! ¡Camos! Afrontarás la ira De un hombre que perdió a su madre Deja atrás ¡Hielo mata! ¿Quieres que volví? ¡De mi propia madre! ¡Ay caray! ¡Ay caray! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Nunca la olvidaré! ¡Tu corazón está lleno de... El odio hacia el frío ¡Adiós! Esto es de Ejecución de Aurora ¡Ejecución! ¡De Aurora! ¡Tú me lo enseñaste Camus! ¡Las emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero! ¡Déjame pasar! ¡Camos! ¡No quiero... ...seguir peleando! ¡Camos! ¡No puedo seguir luchando contra ti! ¡Si un sarcófago de hielo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y me pico! ¡Si insistes en intentar rezar! ¡Te detendré por la fuerza! ¡Quita la defensa! ¡Qué inútil! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No le vio! ¡No! ¡No le tocó mi poder! De vez de haber sabido sacó el otro ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Por la gente de la tierra! ¡Tú por tu culpa! ¡En qué broncas te metes mi jamás! ¡Nos haces... ¡Nos haces quedar malos caballeros! ¡Ahorita sí! ¡No puedo fallar aquí! ¡Atarle el rayo! ¡No puedo fallar aquí! ¡Ríndete, Yoga! ¡Preferiría! ¡No tener que matar! ¡Apase el rayo! ¡Aurora! ¡No te quites! ¡Ejecución a Aurora! ¡Sarcópago de hielo! ¡Molvo! ¡Ejecución a Aurora! ¡Qué es eso! ¡Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre! ¡No vengas atrás! ¡No te encuentras emisiones fríos! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Genial! Creo que ya lo gané, creo que ya lo gané, creo que ya lo gané. ¡Esas emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero! ¡Colpo de diamante! ¡Ataque rayo de Aurora! ¡Ataque rayo de Aurora! ¡Adiós, mientos! ¡Ganador! ¡Muy bien! ¡Madre! No sé cómo me gusta sufrir mucho con estos tipos. ¡Un caballero de Atena es invencible! ¡Ah, tengo que ganar con un remate de explosión! ¿Cuál es el remate de explosión? ¡Si ese es! ¡Todo el poder que tienes! ¡Es obvio lo que pasará cuando luchas contra los caballeros de oro! ¡Creo que es mejor! ¡Acabar con esto rápido! ¡Te haré el honor de mi ataque supremo! ¡Lo que quiere Camus para que continúe rápido! ¡Es que Yoga despierta el séptimo sentido porque no lo hace como lo hizo este... Este... Seiya con Tauro. ¡Ese cosmos! ¡No puede ser! Entonces el problema que está... ¿Tú también lo sentiste, Seiya? ¡Sí! ¡El cosmos de Yoga explotó de repente! ¡Y luego! ¡Desapareció por completo! ¡Era primero esta parte! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Y Yoga está muerto? No, se fue de parranda. Me toca otro round, otro round. ¡Perdona! ¡Ah no, sí! ¡Ya me dejó ahí congelado! En vez de dejarlos matarte... ...preferí enterrarte con mis manos. Después de todo, soy tu maestro. Sí, yo no quería que lo mataran más cruel de los demás. No se derretirá jamás. Tu cuerpo ya será aquí. Permanecerá incorrupto. Dentro del sarcófago. Aunque tu alma ascienda a los cielos. Tu cuerpo se quedará aquí para siempre. En el templo de Libra. ¡Adiós! ¡Yoga! ¡Aguanta! Pues bueno, vámonos con el de cáncer de una vez. Lo que suceda, pues ahí le paramos, chavos. Para no se les olvido largo, esta parte sí está interesante. Seiya y Shiryu llegaron al templo de cáncer. Ahí ven una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes. Y el suelo. Son los rostros de los que murieron en las masacres de Máscara de la Muerte. El Caballero de Oro de Cáncer. El caballero más sádico que he conocido. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras. Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. ¿Ves las caras de los muertos en el templo de cáncer? Los maté a todos personalmente. Sus espíritus están condenados a bajar en el templo de cáncer para siempre. A ver... Sí, la verdad es que sí. Son los símbolos de mi victoria. Trofeos de mi gran poder. ¿Entiendes eso, pequeño? Por eso me llaman Máscara de la Muerte. Así es. Ojalá que así sea. Está bien, Shiryu. Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los cinco picos. Así. Hoy vas a pasar por Praecepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! Va, vamos a darnos. ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! Ah, creo que vamos a tener que pelear en el otro mundo. Sí, en el inframundo. Está el camino. Les explico, es el camino que llega hacia el mundo de la muerte. Es el que... Sí, el inframundo. Algunas... Civilización... Mi sangre de dragón hierve. Ultratumba. Por derrotarte. Acabaré. Lo que pesamos es un arma. Esos cinco picos. A luchar. Puedo... Puedo ver. ¿Es esto Praecepe? Te voy a mandar a la tierra de los muertos. ¡Acenso de dragón de luchar! ¡Acenso de dragón de luchar! Toda esa gente, ¿quién es hombre? ¡Oh, que dragón de luchar! Ese de ahí. Pero si es yo. No puedes ir allá. Ese grupo viaja a la tierra de los muertos. ¿Ese no es lo que Saori? Es el... La cólera del dragón. Vamos a hacer la... Escucha. ¡La cólera del dragón! ¡Ah, me la paró! Desgraciadísimo. Párate. Esto requiere... La cólera del dragón suprema. No basta que... Rescate a Saori y a Yoha. Sin la protección de Moon, habrías muerto en los cinco picos. No puedes salvarle la vida a nadie. ¡Porque vas a morir aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Siriú! ¡Aaah! 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 ¡Me paró la caída del dragón! ¡Aaah! ¡No sabes nada de honor! ¡¿Cómo te haces llamar caballero de Atena?! ¡Aaah! ¡¿Qué te parece mi ataque, Shiriú? ¡Qué dragón de Lushan! ¡Has probado mi fuerza en tu propio cuerpo! ¡Aaah! 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 ¡Debo volver a entrenarme! ¡Aaah! ¡Ya viento! ¡Vané con un movimiento especial! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Protégelo! ¡Shion Rey! ¿Por qué le iba a aventar al... ¡Por favor! ¡Que no le pase nada a Shiriú! ...de al mundo de los muertos directamente? ¡Alguien llama el alma de Shiriú para que vuelva de Praecepe! ¡Es aquella jovencita! ¡Aah! ¡Ahí estás! ¡Desaparece! ¡No! ¡Detente! ¡Déjala en paz! ¡Aaah! Es que se supone que... ...la chica está restando por... ...Esa jovencita... ...para que no se muera... ...porque se siente que se está muriendo... ...y los rezos llegan hasta aquí... ...deberías darme las gracias... ...este cuate ha hecho un ataque... ...y la avienta hacia la cascada... ...se supone que era como... ...más cara de la muerte... ...jamás había odiado tanto... ...como te odio a ti, caballero... ...a ti no te daría... ...ni el más mínimo ápice de piedad... ...mátalo, mátalo... ...¿cómo? ¡No puede ser! Este cosmos de Shiro... ...ya está despertando el séptimo sentido... ...es más poderoso que el de los caballeros de oro... ...ya lo hizo Seiya... ...ya lo hizo... ...Shiro... ...Yoga no pudo... ...por eso lo congelaron... ...con tu locura... ...despertaste la cólera del dragón... ...eh... ...la cólera del dragón... ...venga... ... ...adelante... ...ataca con todo el cosmos que tienes... ...nunca podrás asestarme un golpe mortal... ...pero no contarás con que tu armadura... ...lo traiciona porque... ...las armaduras son para hacer el bien... ...sintió la presencia de... ...se desprendió de mi cuerpo... ...por tantas muertes que ha hecho... ...más que el desmorte... ...es la voluntad de los caballeros de oro... ...fuiste corrompido... ...por el mal... ...y tu armadura te rechaza como caballero de oro... ...pero... ...por despreciable que seas... ...morirás... ...mi orgullo... ...de caballero... ...me impide atacar un adversario indefenso... ...dice que te la armadura es inútil... ...esto es una pelea sin armadura chavos... ...ahora igualamos condiciones... ...aquel... ...de nosotros que tenga el cosmos más fuerte... ...será el ganador... ...yeah... ...me late el reto... ...pues bueno... ...así pasó... ...más o menos... ...y es cuando se pone loco... ...más... ...se pone loco más fuerte... ...pobre idiota... ...dejaste pasar la oportunidad que tenías... ...para vencer... ...el cosmos de los caballeros de oro... ...es cien veces superior al de los caballeros de bronce... ...puede que mi desnudo todavía no haya... ...superado el nivel de un caballero de bronce... ...pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal... ...puede aumentar sus cosmos más allá del de un caballero de oro... ...debo poder hacer eso aunque sea por un instante... ...cuantas más hondas delante este alcanza... ...más sufrirá tu alma... ...y terminará siendo a otra dimensión... ...está la gente nadando... ...no, no, 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 no... ...voy a destruir... ...tu misma alma... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...y ahí el domador ha dejado... ...un granador... ...no eres digno de la armadura de oro... ...lo mata... ...lo trata... ...si lo echa el Muframundo... ...pues bueno... ...los frutos del entrenamiento... ...recupera la vista porque estaba ciego... ...ustedes no... ...cuando no pasan aquí... ...el por qué se queda ciego... ...pero aquí por irse al Muframundo... ...morir... ...y resucitar... ...recupera la vista... ...ahí lo alcanzó... ...Shun... ...eres tú, Shun... ...y bueno, pues... ...ya recuperó la vista... ...alguien... ...le habla... ...directamente a mi cosmos... ...creo que es su... ...esa voz... ...su maestro... ...viejo... ...maestro... ...maestro de Libra... ...¿cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? Genial... ...gracias... ...gracias... ...maestro... ...¿ah? ...Shirio... ...tú no... ...¿puedes ver ahora? ...es cierto... ...recobré la vista... ...recuerdo que... ...el viejo maestro me dijo una vez... ...que el cosmos... ...es la fuente... ...de la propia vida... ...si lo aumentas... ...al nivel máximo... ...puede curarte milagrosamente... ...de cualquier herida... ...o enfermedad... ...genial, Shirio... ...en esa batalla... ...contra Máscara de la Muerte... ...debiste aumentar tu cosmos... ...al máximo... ...gracias... ...Shun... ...ya... ...en marcha... ...seña... ...debe estar luchando... ...en el templo de Leo... ...sí... ...chavos, chicas... ...espero les haya gustado... ...que le paramos... ...ya completamos... ...eso... ...y bueno... ...pues ahora sigue Virgo... ...que se va a poner loco... ...ah... ...y va a jugar con Kiki... ...contra Kiki... ...pues bueno... ...nos vemos... ...felices juegos... ...buenas días, buenas tardes... ...y buenas noches...